¿Por qué los yucatecos le temen al huracán Beryl? Pues resulta que Beryl tiene una trayectoria similar al huracán Gilberto que fue una catástrofe en 1988. El huracán Gilberto fue un poderoso huracán de categoría 5 que afectó principalmente a la península de Yucatán y otras áreas del Caribe en septiembre de 1988. El huracán Gilberto fue un poderoso huracán de categoría 5 que afectó principalmente a la península de Yucatán y otras áreas del Caribe en septiembre de 1988. Fue uno de los huracanes más intensos registrados en el Atlántico Norte. Ahora bien, Beryl actualmente es un huracán categoría 5 al igual que Gilberto que se aproxima a la península yucateca con vientos de 258 kilómetros por hora. Gilberto alcanzó vientos máximos sostenidos de aproximadamente 295 kilómetros por hora y causó daños significativos en infraestructuras, viviendas y cultivos en Yucatán así como en otros países cercanos como Belice. Se estima que Gilberto causó el deceso de al menos 318 personas en total, incluidas 200 en México y 124 en el Caribe. Los daños materiales ascendieron a miles de millones de dólares debido a la destrucción generalizada de propiedades y la pérdida de cultivos importantes como el maíz. La experiencia con Gilberto subrayó la importancia de la preparación ante huracanes, la respuesta de emergencia y la construcción de infraestructuras resistentes. Además resaltó la necesidad de sistemas de alerta temprana efectivos para salvar vidas y minimizar los impactos económicos. Los huracanes como Gilberto también tienen un impacto ecológico significativo, afectando ecosistemas marinos y terrestres, además de contribuir a cambios en la geomorfología de las costas. Gilberto sigue siendo recordado como uno de los huracanes más devastadores en la historia reciente de Yucatán y el Caribe, sirviendo como recordatorio de la vulnerabilidad de las regiones costeras ante eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, se tiene previsto que el huracán Beryl se debilite al impactar con Jamaica, llegando el día viernes 5 de julio como categoría 1 a la península de Yucatán. A todo esto, ¿crees que estás listo para este evento meteorológico? Te leo en los comentarios.